Para presentar una nueva edición del torneo de Semana Santa de Cartagena FC, en este caso la decimoprimera edición, en esta línea de ir recuperando poco a poco la normalidad en relación al deporte, al deporte base que tantas alegrías nos trae a la ciudad, al municipio, y en este caso de la mano de Cartagena FC, con un gran evento, con un evento ya casi tradicional en Semana Santa, en el que, además de juntar a más de 300 niños para jugar al fútbol en sus diferentes categorías, Benjamín y Prebenjamín, con un elenco de equipos desde el Betis, Kelme, Lorca, equipos con solera, además la gran labor social que lleva aparejada este evento, como siempre caracteriza a los eventos que realizan desde el Gómez Meseguer. En este caso se va a colaborar con Cáritas en la recogida de alimentos durante la realización del torneo el próximo 16 de abril. Pero bueno, el tema del torneo, como sabéis todos, el Cartagena siempre lo hace con todo el cariño el mundo y mueve, pero quería aprovechar la ocasión para dar la gracia a mi amigo Pepe. Pepe, eres una persona que jamás el fútbol base y el fútbol en la región de Murcia, por mucho que haga, te va a estar agradecido a todo lo que has hecho por el fútbol en Cartagena. No ha descansado un solo año de estar aportando todo lo que has podido para que el fútbol base siga creciendo y esté aquí. Seguramente mucha gente te lo habrá dicho. Yo, como director deportivo de la federación, te lo digo, pero sobre todo te lo digo como Jesús Rosagro, amigo tuyo, porque por mucho que se te esté diciendo, eres una de las personas más importantes, por no decir la más importante, en el fútbol base en la región de Murcia, que todos los años te empeñaste, junto con la ayuda de tu familia, de tu hijo, de tu hija y tu familia entera, de que el fútbol base siga creciendo y creo que como muestra de esa gran labor aparece este torneo. Y bueno, este año van a participar 24 equipos divididos en dos categorías, 16 en categoría Benjamín y 8 en categoría Prebenjamín. Y bueno, como todos los años, vamos a hacer un torneo durante todo el día, empezará a las 9 de la mañana, y la entrega de trofeos, pues si va todo con normalidad, será a las 7 de la tarde. Esperemos que haga un buen día, soleado, y que todos los padres y todos los asistentes puedan disfrutar. Como todos los años, pues esperamos que vengan 1.500 o 2.000 personas a este evento, que apoyan y contribuyen al funcionamiento del buen día del torneo, y que los casi 400 niños que van a venir, pues que disfruten, que hagan nuevas amistades y que vean que no solamente es competir, sino que hay este tipo de eventos en los que pueden haber convivencia y disfrutar en otro ámbito. Cuando habláis del deporte base, a los que estamos viviendo el deporte en primera persona, nos conmueve ver cómo miles de niños y niñas en la región tienen la gran ilusión de seguir enamorándose del deporte, y esa es la misión que se hace desde las federaciones deportivas de la región. Yo quiero agradecer al Cartagena FC que siga impulsando eventos importantes como este, que en la época en la que los chavales no están en clase, en la época en la que algunos de los campeonatos se paran, venimos con unas pruebas que vienen a seguir poniendo de manifiesto lo importante que es la actividad física y deportiva para los jóvenes en la región. Por eso yo agradezco ese inmenso trabajo que lleváis haciendo desde hace ya muchos años.